Aquí andamos poniendo lucecitas Oh wow, aquí afuera Nosotros miramos y un oscuro, ¿verdad? Y con mi teléfono se mira Hasta las montañas No clarito, pero si se mira El cielo Que padre, ¿verdad? Y yo estoy instalando estas cámaras Porque en veces acostamos al bebé en el cuarto de nosotros Y en veces en su cuarto Y en veces en la sala Entonces necesitamos más cámaras Ahorita tenemos esta Motorola Y decidimos comprar Otra de estas Es Larwing Buenos días Ya amaneció Son como las 10 de la mañana Y me voy a poner ya a cocinar Voy a empezar con las papas Para hacer las... Aquí ya las estoy pelando Y... Voy a hacer eso El gravy Y... Mashed potato No Gravy y macaroni and cheese A mí no me gusta Pero a mis hermanos sí Y luego ya en la tarde voy a hacer el pavo Ok, ya quedó el gravy Ya nada más estoy esperando las papas Y ahorita voy a empezar a hacer macaroni and cheese Ok Aquí tengo los quesos Aquí tengo la pasta Y acá ya la vamos a hacer Ok, ya me quedó el macaroni and cheese Ahora lo que voy a hacer Voy a hacer un banana bread Y ya después de terminar este Me voy a hacer el pavo Cuatro huevos Y esto es banana bread Es pan de plaza Muy bien Es patentante Es story ¿Es un bebé Frank? ¿Es un bebé Frank? ¿Es un bebé Frank? ¿Es un bebé Frank? ¿Quieres? ¿Quieres? Si esto sale bien, déjame probarte Tenemos un bebé every year ¿Ya lo tienes amarrado? ¿Quieres? 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 Ok, ya está listo mi pavo Ya estoy lista Ya saqué el pollo El pollo, el pavo Ya nada más me falta el macaroni Lo terminé en la mañana Pero no terminé de ponerlo en el horno Y ahorita está en el horno Lo voy a dejar un ratito Ya tengo mis papas, mi puré Digo mi gravy Mi mamá está haciendo salsa Porque ya llegan mis papás Aquí hice Banana bread Pan de De plátano con nuez Ya agarraron Aquí están haciendo chile Porque van a hacer pozole Y creo que tacos Ya tiene todo listo acá mi mamá ¿Esa es tuya, preto? ¡Ahora no sé! ¡Cállate la boca, mijo! ¡Cállate la boca, mijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay! ¡Cállate la boca, mi hijo! ¡Cállate la boca, mi hijo! ¿Cómo? Yo tenía una llena ¿Y pues la desechaste cerrada? ¿Dónde voy a poner esto? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? No, saben, está más bueno ese, pero está muy dulce. This is Remy Martin, and this is Julio. Try it. Try it. It's good. Try it. Try it. Just spend the night. We have plenty of room. ¿Estás bebiendo? I know. He's going to like it and want more. Ya me dijo Juan. Marcos. Marcos. Vamos a comer pozole. Está bien rojo, ma. ¿Te quedó bien rojo? Sí. ¿Por qué? Está lleno de poca. ¿No está poca? Ah, no, ma. Te quedó bien rojo y de la arena. Ah, a mi papá le quedó. Perdón, esperé. ¿No pica? No. No sé porque yo le fui aquí. Ya son las 2 de la mañana. No me estoy quitando el maquillaje porque ya tengo mucho sueño. Ya me voy a ir a dormir. Mi papá y Juan siguen afuera, pero parece que ya van a apagar la lumbre. Para meterse. Y aquí tengo una tacita de café. Ya sé que dije que tengo sueño, pero no me va a dar energía porque así estoy cansada. Yo me tomo, mamá tomo unas pastillas que se llaman melatonin para poder dormir. Sí. Pero sí, sí estoy cansada. Y... Mi hermano ya se quedó bien dormido. Mi mamá está dormida en la sala. Mi hermano y mi sobrino están ahí en la sala viendo la tele. Mi bebé ya está dormido. Mi otro hermano ya se fue. No me salta mi papá y Juan. No están afuera. Pero ya se acabó. No se acabó el de acción de gracias ya nada más. Navidad. Si Dios quiere, ya hay un nuevo. Ma. Dice el Juan. Dice el Juan. Oh, el Toño agarró una king size. Cada uno en... Y el marco se decían. Ese se queda ahí siempre. No se queda ahí allá. Ya es el siguiente día. Eh... Ya se fueron todos. Yo estoy limpiando. Juan y el bebé están dormidos. O voy a aprovechar a limpiar toda la casa porque... Pues... Siempre que viene visita... Se hace un desastre. Así que... Tengo que poner a limpiar antes de que se despierten. Y sí, este... Muchas gracias por mirar este video. Y nos miramos en el próximo. Bye.